Ni ninguna cosa creada va a distorsionar, va a eliminar la gloria que has determinado para este lugar Yo declaro, yo decreto por el poder de tu palabra, que tu unción, que tu manifestación es visible en la vida de cada uno de ellos Yo declaro en el nombre de Jesús, de que tu gloria, que es la palabra de Dios, se introduce sobre hecho Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora, tu gloria está en esta casa Dios, en esta casa está tu gloria Alguien tiene que clamar a Dios en esta noche, alguien tiene que dar su máxima adoración Alguien tiene que darle lo mejor a Dios, vamos, grita un grito de júbilo Dale un grito de júbilo Hay muros que se caen, hay muros que se caen Vamos, vamos, grita, grita, grita Hay muros que se caen, muros de fortaleza Que de siren Al nombre de Cristo Al nombre de Cristo Bendecimos a Dios por la vida de cada una de las personas que han tomado de su tiempo Para asistir a casa de Dios y su cuarto aniversario del lunes de fuego Créame que usted es totalmente invitado a esta casa Siéntase, siéntase en su casa privilegiado y cualquier cosa que necesite Tenemos el cuerpo de servidores que están para que usted se siente bien, amén Yo sé que tal vez usted tiene familiares en otros lugares Que saben que usted está aquí hoy en lunes de fuego Y tal vez no están aquí presentes pero quisieran estar viéndolo Por tanto, estamos a través de la página del pastor Miguel Sánchez Transmitiendo todo el evento de lunes de fuego Así que usted puede entrar, puede compartirlo Para que aún más personas puedan ser bendecidos con esto Así que Dios le bendiga Que Dios le bendiga más Que Dios le bendiga más Todo para el que está suerte Le están comenzando los motores Yo lo estoy acechando El que se quede haciendo mucha mueca Yo mismo me le paro al frente No, no, no ¿Cuántos tienen el poloche? Dígale como dice el poloche O te prende O te prendo Dios le bendiga Dígale como dice el poloche